Esto le va a permitir, más adelante, hacer esta postura, que se levanta y que se mantiene esta postura, sin tocar el suelo, ok, manos atrás entrelazadas, manos entrelazadas, vamos a bajar la cabeza en el suelo, ponemos la cabeza en el suelo, abrimos las rodillas y los pies, vamos a estirar las piernas, para hacer parada de cabeza, media parada de cabeza sin manos, muy bien, eso es, ahora coloca las manos detrás de la cabeza, eso es, vamos a levantar la pierna, y luego la otra, perfecto, eso, juntas las dos rodillas se presionan, hay que presionar las dos rodillas con fuerza, para hacer la parada de cabeza, vamos a ver, pídale ayuda a quien necesite, eso es, muy bien, mira tu mamá, mira, ahora caigo, decimos, eso es para que la otra, listo, vamos a apretar las rodillas, vamos a buscar el centro, apriete acá, si, muy importante, la cabeza en el suelo, la cabeza, no la frente, la cabeza, ok, levanta, levanta, hacia la pierna, rodea la cabeza, eso, vamos, ya la sube, camina, 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 ok, levanta también, y vamos a la otra, vamos a alinearnos, eso es, y buscamos el centro, yo te voy a ayudar a encontrar, yo te voy a ayudar a encontrar, yo te voy a ayudar a la otra, no, primero camina más adelante, no, 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 ok, ahora sí, vamos a la otra, pega las dos rodillas, pega las dos rodillas, estira los pies, oye, este es al revés más alto, aquí vamos a encontrar un problema, tiene la base muy pequeña, rodea las manos con, eh, y con la keep, con la expresión, los juegos de mis van, que se la creen, que se la creen, tiene la base muy pequeña, sea la creña, está浸ta, en forma más fuerte,